Digamos un poco de memoria, viejo. Nadie está pidiendo que hagamos algo que en la historia de la Argentina no hicimos. Si ni manejo, el año pasado le dimos al bandido de Alberto Fernández la posibilidad porque el kirchnerismo en el Senado no le quería aprobar el acuerdo con el Fondo Monetario. Vinieron como perro con la cola entre las piernas, pedimos por favor que le votáramos porque Cristina no quería que los senadores la acompañaran. Patricia Burri, son nefastas. Hiciste reprimir a mujeres con la gendarmería. Van a intentar ingresar a la plaza. Payasa, borracha. Van a intentar ingresar. Estás escuchando, Pablo, dale, vos seguí. ¿Van a levantar, Federico? No, primero queremos que atiendan los heridos. Tenemos tres heridos graves. A vos también te gasearon. Vos viste que nosotros con la policía de la provincia veníamos teniendo acuerdo. Vino el jefe del operativo de la gendarmería y reprimió. Sin mediar palabra, tenemos cuatro compañeros heridos. Uno que está tirado esperando la ambulancia. Nos gasearon, los gasearon a ustedes sin ninguna orden previa. Teníamos un acuerdo de cortar media calzada, vinieron y reprimieron sin decirnos palabras. Van a liberar el carril que pedía la provincia de Córdoba. Teníamos un acuerdo con el jefe del operativo. Estábamos dejando media calzada liberada. Vino la gendarmería y nos reprimió. Le hacemos cargo Patricia Bullrich. Esto es responsabilidad de ella. Vamos a conversar con el senador Luis Juez, que está en Córdoba en este momento. Senador, ¿cómo le va? Buen día. Hola, ¿cómo va? Buen día. Feliz día de la patria. Gracias, senador. Feliz día de la patria para usted también. Bueno, vio las imágenes de lo que estaba sucediendo. ¿Esperaba esta reacción por parte del sindicalismo de evitar que el presidente se traslade normalmente? Y en la medida que se vaya avanzando, se va a recrudecer a la gente. No hay que mentirle, hay que decir la verdad. Es cierto, se mezclan intereses legítimos, gente que pierde su trabajo, pícaro, la casta sindical. Una mezcla de todo, pero no sería un necio si no la adjudicará. El tipo que pierde un laburo lo pierde. Y esto está pasando, sí, claro que está pasando. Y el tipo que no puede comer, sí. Y el tipo que lo está pasando mal, sí. Hay mucha gente que está aguantando y que sostiene y que cree que hay todavía una cuota de esperanza para seguir aguantando. Y hay otros que aprovechan el descontento y en la medida que pase el tiempo lo van a ir manifestando con mayor claridad. Claramente va a ser así. Luis, ¿por qué no...? A ver, el presidente tuvo demasiada expectativa y esperanza en la política allá en marzo cuando dijo el 25 de mayo vamos a llevar adelante este acuerdo, estos 10 puntos y vamos a tener la ley bases? No, 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 está bien que la tenga, está bien. Nosotros nos preparamos este 25 de mayo, cuando el presidente tenía ese discurso el primero de marzo a las 9 de la noche me parecía... se lo dije. Dije, mire, presidente, la verdad me pareció lejos uno de los mejores discursos que he escuchado en mi larga vida política. Porque convoca la unidad, porque establece que no es una unidad tonta, vengan conmigo, soy el dueño de la razón, vengan, acordemos un plan, son 10 puntos, están de acuerdo, voy a mandar las leyes para que ustedes se pongan de acuerdo. Parecía un tiempo terrible hasta el 25 de mayo. Mirá, hoy estamos 25 de mayo, el Día de la Patria, y no tenemos absolutamente nada. Entonces, me parece que ese es el camino, ese es el mecánico. Va a ser difícil, va a ser complicado, va a ser sinuoso, pero el camino es el diálogo, buscar las leyes que hace falta, porque si no, no hay forma. No, Luis, ¿y por qué no tenemos nada? Mucha gente que dice, el gobierno no tiene las leyes que quería, y bueno, la responsabilidad del gobierno no supo acordar, no supo hablar, se los quiso llevar por delante. Hay otros que dicen, no, ahí está el Senado, y en el Senado hay un grupo muy duro, por parte del kirchnerismo, que dicen, no, no a todo lo que proponga mi ley, y le va a hacer la vida imposible. ¿Hay forma de destrabar esta situación? Hay una mezcla de cosas, hay una mezcla de... Claramente, el Senado es un reducto complicado, difícil, donde está lo más radicalizado del perónimo kirchnerista, y donde la especulación se cuenta por segundo. Claramente, eso es así, no conocer yo, he hecho varias notas con vos, y te lo he dicho algún fin de semana, un domingo, creo que te dije, no crean que esto va a ser un trámite, yo no soy un pesimista, la historia de mi vida dice que la vivo con un optimismo increíble, pero lo cierto es que nada es sencillo, nada es fácil, nada es un trámite, mucho más en el Senado, donde claramente vos tenés senadores que te dicen, nosotros no le vamos a dar nada, Milen, nada, absolutamente nada, ni ahora, ni el 20 de junio, ni el 9 de julio, ni el 24 de diciembre para Navidad, nada. Luis, eso es textual, digamos, o es una suposición suya, esto de que hay senadores que dicen, no le vamos a dar nada de nada de nada, proponga lo que proponga. No, no, yo no me manejo con suposiciones, no, no, no. Yo soy el tipo que si te digo que es blanco, es blanco, me podré equivocar en el tono de blanco, pero no te voy a decir blanco con negro. ¿Y de qué manera se justifica? Es la historia, es la historia, Horacio, la historia, la historia. Yo te pido que repasé la historia, es la historia de la Argentina. Este país, cuando no lo gobierna el peronismo, sectores del peronismo se vuelven destituyentes. Esta es la historia de la Argentina. Si esto fuera el revés, a ver, digo, para que Horacio hagamos un ejercicio de memoria, si fuera el revés, y el que estuviera gobernando hoy fuera un presidente peronista, y yo tuviera esta actitud que adoptan algunos senadores, me estarían diciendo golpista, destituyente, antipatria, antidemocrático. Pero como lo que gobierna es un partido que no es el partido histórico al que se le tolera y se le permite absolutamente todo, todo está permitido. Puede haber torpeza, puede haber negligencia, puede haber impericia, todo eso, anótala. Creo que el gobierno también ha actuado con una cuota de todo eso un poco. Pero también te voy a decir con sinceridad, hay una mecánica obstruccionista, porque negarle las herramientas a un gobierno, a cinco meses de que asumió, para que inicie un plan y convoque al resto de los gobernadores, viejo, me parece un poco mucho, me parece que está exagerando. Yo no digo que... Yo definí así, mirá. Definí que viene un mecánico, la gente elige un mecánico para arreglar un auto que está parado hace un montón de tiempo. El tipo viene con una petición y dice, bueno, mirá, para poner en marcha este auto necesito esta caja de herramientas. Vos mirá y decís, no, toda esta herramienta no te la voy a dar. Ley de ómnibus, enero del año pasado, de este año. Bueno, el tipo modifica, te viene con un tercio de herramientas. Y dice, bueno, ahora estos son imprescindibles. Sin esta yo no puedo. No, tampoco te la voy a dar. Eh, bueno, viejo, pero dale las herramientas. Y después, si el tipo no te hizo arrancar el auto, vamos todos al taller mecánico a reclamar. Pero ni eso. Entonces, ante esa obstrucción de senadores que claramente dicen, no me importa, no me interesa, yo no respondo a mi gobernador, no voy a hacer lo que mi gobernador me diga, está la especulación de otros que intentan a Río Revuelto, ganan 100 pescadores, llevarse algún tipo de provecho, juegan a la interna partidaria. Por eso no tenemos 37 votos. Bueno, a eso quería ir. Porque por un lado, esta es la cosa de, supuestamente están boicoteando al gobierno de mi ley, haga lo que haga, no lo voy a hacer, es un libertario, soy un peronista. Pero al mismo tiempo, imagino yo, que hay muchos gobernadores, no sé si estén de acuerdo con el 100% de la ley de bases, pero con que estén de acuerdo con una parte, deben estar diciendo, muchachos, aflojen, vamos para adelante, porque me están pegando un tiro en el pie a mí, que soy el gobernador, y que tengo que resolver esta situación sin cuestiones que esta ley le permite al gobierno permitirme a mí resolver situaciones. Digamos, ¿están boicoteando a su propio gobierno provincial? Sí, sí, pero eso no estaría pasando. Los senadores que responden a gobernadores no estarían expresando con claridad meridiana el mandato de su provincia. Esta es la verdad. ¿Y a quién responden? Sienten más pertenencia a la camiseta de Cristina, al kirchnerismo, a la cámpora, al peronismo, que a su propia provincia. O sea, están más atentos a lo que dicen en el Instituto Patria que a lo que dicen en sus propias provincias. Sí, sí. Y también tiene otra, porque yo no voy a eludir, no me voy a hacer el tarado, mucho menos el Día de la Patria. Y también tiene cinco gobernadores radicales que se juntan con los diputados radicales y le dicen, che, vamos para allá, necesitamos la ley porque a partir de ahí nos vamos a juntar con el presidente a pedirle algunos instrumentos. Sí. Pero tener presidente del radicalismo en el Senado de la Nación que hace todo lo contrario, entonces va a decir, che, ¿y esto cómo es? ¿Cómo se interpreta esto? Vos van a decir, che, después te está metiendo en un quilombo. No, pero yo no te voy a venir con vueltas. Vos te voy a decir, siempre te voy a decir lo que pienso. Si me equivoco, te voy a pedir disculpas. Pero tenemos esta realidad. Los gobernadores le dicen, che, necesitamos estos instrumentos para después juntarnos con el gobierno nacional y acordar y a partir de ahí arrancar, pero tener presidente del partido que hace todo lo contrario. Entonces tenemos este problema. Si no, ya el tema lo hubiésemos resuelto hace cuatro semanas atrás. No es tan sencillo. Claro que el debate, Luis, Maxi Sardi, acá, ¿cómo estás? Se estiró demasiado, ¿no? Porque se sumaron muchos oradores. Va casi un mes, ¿no?, de sesiones justamente en comisión. ¿Crees que esta semana sale? ¿Que habrá dictamen? No, no sé. No, no, mira, Maxi, yo lo he hablado con vos en la radio. No, no, yo no quiero hacer futurología porque no sé. Sí te puedo decir que el gobierno ha tenido una actitud. El gobierno en enero era una intransigencia absoluta. Ha ido aprendiendo y se ha ido juntando. También sí te voy a decir con absoluta franqueza, como te lo dije, creo que ayer en la radio, los presidentes de los bloques nos juntamos con los ministros y los funcionarios del gobierno nacional a sugerir las modificaciones que entendíamos debía tener el proyecto que venía con media sanción. Y las tomaron. Y las planteamos y las plasmaron en un borrador. Pero, sin embargo, sigue habiendo senadores que no se canalizan o no canalizan su inquietud a través de los presidentes de bancada. Van a la asamblea, al plenario de comisiones y plantean como que si hubiera una obstrucción y como si el gobierno no quisiera cambiar absolutamente nada. Y eso no es cierto. Eso no es cierto. Así como te digo una cosa, te digo la otra. Eso no es cierto. El gobierno ha sido extremadamente receptivo en las reuniones que hemos tenido con los funcionarios, con el ministro del interior, con el jefe de gabinete, con el vicejefe de gabinete. Extremadamente receptivo en las modificaciones. Pero bueno, después los tipos tienen discurso para la tribuna. A mí no hay una cuota de ingenuidad. Cuando el quinerismo te tiró una lista de 50 oradores sin horario, sin límite horario de término de tiempo para exponer, le dije, pero esto, muchachos, a veces pavílense, nos van a llevar un mes discutiendo esto. No va, bueno, también ahí hay que hacerse cargo también de la cuota de inexperiencia, de por ahí, de falta de conocimiento de cómo funciona la regla de juego. Pero lo cierto es que hace tres semanas que tendríamos que haber tenido dictamen y todavía no lo tenemos. Vamos a intentar esta semana tener dictamen, pero yo no te podría decir, Maxi, que esta semana vamos a tener el tema resuelto. Yo estaba convencido que si nos poníamos y cumplíamos con la palabra que habíamos empeñado, nosotros llegábamos a hoy, 25 de mayo, con la ley completa y el presidente podía a partir de ahora iniciar un proceso. Porque si el presidente hoy llegaba con la ley, convocaba a los gobernadores, firmábamos un pacto y establecíamos una hoja de ruta y mañana se desviaba, así como hoy estoy apoyando, mañana meteré la vereda del frente señalándole, oiga, presidente, hemos asumido un compromiso y hay que cumplirlo. Pero como no tenemos nada, seguimos como tú con la neblina y ahí, perdido. Y Luis, en función de eso que decías y de alguna gente que nombrabas antes, ¿crees que está más por el propio ego y demostrar que pueden marcar la cancha en vez de sacar las leyes que están incitando justamente los argentinos? Mirá, Maxi, acá todo. ¿Vos crees que los diputados del radicalismo le cuentan la chispa a la moradora? ¿Sabes lo pícaro que son? ¿Vos crees que no se dieron cuenta que solamente vos sos un genio, un cráneo que Dios te iluminó, te puso la mano en el hombro y te dijo, mirá, loco, tomá la linterna, sos el único tipo que puede caminar por el pantano? La ley es perfectible, por supuesto, pero también depende de la voluntad que vos tengas de contribuir o no contribuir. Por supuesto que si querés encontrar el pelo del huevo lo va a encontrar, Maxi, por supuesto, todo, todo plexo legal tiene interpretaciones contradictorias, distintas, te podés parar en la vereda de frente, atrás mío tenés una biblioteca, en mi biblioteca, pero si vas a estudiar otro abogado va a encontrar otra biblioteca, así funciona el derecho. Ahora, si tenés predisposición de encontrar una solución en el momento de angustia que vive la Argentina y darle a un gobierno que la gente votó una herramienta para que se ponga a funcionar, la situación es otra. Hemos votado cada cosa en el Parlamento Argentino, Maxi, hemos votado cada cosa, le hemos dado instrumentos, le hemos dado leyes a cada bandido, a cada sinvergüenza. Entonces digo, bicha, tengamos un poco de memoria, viejo, nadie está pidiendo que hagamos algo que en la historia de la Argentina no hicimos. El año pasado le dimos al bandido de Alberto Fernández la posibilidad porque el kirchnerismo en el Senado no le quería aprobar el acuerdo con el Fondo Monetario. Vinieron como perro con la cola entre las piernas pedimos por favor que le votáramos porque Cristina no quería que los senadores la acompañaran y la cámpora se oponía. Y la oposición, y no entramos en default porque la oposición le dio ese instrumento al gobierno porque necesitaba el gobierno un instrumento porque uno no puede ser un egoísta, pensar siempre en el partido o mirarse el pupo. Acá hay cientos y millones de tipos que están esperando que esto de una vez por todas arranque. Pero bueno, eso es complicado. ¡Gracias!